hola hola niñas bienvenidas a un nuevo tutorial vamos a comenzar primer tono que vamos a usar va a ser este tono rosa y lo voy a jalar más arriba de nuestra ceja o a nuestra ceja ok y también lo vamos a jalar hacia abajo luego vamos a agarrar este tono morado y vamos a hacer lo mismo vamos a tratar de irlos difuminando vamos a agarrar este tono azulito y vamos a hacer lo mismo jalamos hacia arriba y también ponemos en el área debajo de nuestro ojo todo lo vamos a tratar de hacer como círculo como el ojo de una catrina luego estos dos tonos verdes vamos a poner pegamento de pestañas y vamos a agregar glitter y unas perlitas ok después en toda la orilla le vamos a poner estas flores todas las pegué con pegamento de pestañas luego vamos a agarrar este delineador en tono morado pastel y vamos a hacer aquí una nariz vamos a hacer aquí esta línea y la vamos le vamos a poner un poquito de tono morado para remarcar más para que se note un poquito más ok lo vamos a difuminar y vamos a poner también un poquito de tono azul vamos a tratar de que todo se mire lo mejor difuminado posible contorneo un poco la nariz y vamos a hacer aquí un corazón ok y aquí unas líneas las voy a contornear también con este sombra morada le puse diamantitos y perlitas en la nariz pusimos un poco de glitter vamos a contornear nuestro rostro con tono morado y rosa aquí hice unos huesitos y utilicé la base de la L.A. Girl en tono blanco para hacerlos ok luego los voy a contornear con los mismos tonos que estuvimos utilizando el morado rosa y azul ok también verde le voy a poner algunas perlitas así quedó niñas vamos a pintar nuestros labios en tono rosa después voy a poner pestañitas y este es el resultado final espero que les haya gustado recuerden que me apoyan mucho compartiendo y mirando mis videitos nos vemos en uno próximo bye bye